Las protestas en México no se detienen, exigen una explicación por los estudiantes desaparecidos. Algunas personas señalan que el gobierno no está investigando. Manifestantes enmascarados destrozaron varios locales comerciales y se enfrentaron con la policía antidisturbios en la Ciudad de México. Un pequeño grupo de aproximadamente 40 anarquistas, autos proclamados, rompieron las ventanas de tiendas y restaurantes. Además lanzaron bombas de gasolina contra estos comercios. Dentro de los locales comerciales habían clientes y colaboradores que solo miraban lo que sucedía con temor. El grupo hizo su camino por la avenida Reforma, dañando todo a su paso. Además quemaron algunos locales. Después de una hora de caos, llegó la policía antidisturbios. La violencia estalló después de que miles de personas marcharon en la Ciudad de México, dirigido por un pequeño grupo de padres de los 43 alumnos que aún están desaparecidos, sin que se conozca el destino de estos jóvenes. Sin embargo, estas personas señalaron que los actos vandálicos no fueron protagonizados por ellos, sino por otros grupos de personas que le exigen al gobierno que investiguen el paradero de los estudiantes. Tras la protesta, tres personas fueron arrestadas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que acepta la renuncia que presentó el general Rubén Darío Alzate Mora tras el escándalo que ha generado su secuestro y el de dos personas más que lo acompañaban. Este lunes, el general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán en el Chocó, le pidió al gobierno nacional el retiro del servicio activo. Luego de ser liberado por las FARC el pasado fin de semana y de reconocer su error al no cumplir con las medidas de seguridad el día del secuestro. Bien, al menos 36 trabajadores de una mina en el norte de Kenia fueron asesinados por presuntos extremistas islámicos de Somalia. Según informó el jefe de la policía del país, los trabajadores fueron emboscados en la cantera mientras dormían. Los protagonistas de estos asesinatos no son musulmanes, dijeron fuentes oficiales. ¡Gracias!